hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy estamos a martes 27 y yo ya por acá muy temprano quedando despierta amigos son como las seis y media todavía no amanece muy bien pero este me gusta ganarle al tiempo al sol y pues hoy nos toca cambio de colchas amigos vamos a cambiar las colchas de nuestra cama pero el protector no no vamos a cambiar protector en esta ocasión amigas porque hace poco apenas lo acabamos de lavar y yo lo lavo cada mes así es que pues nada más vamos a cambiar lo que son las sábanas y el forro y ponerle las fundas limpias también y pues bueno amigas como les digo es bien temprano quiero ganarle al sol y pues también voy a darle una pequeña sacudida aquí al cuarto aunque no hay mucho polvo amigas porque siempre yo mantengo las ventanas cerradas tanto las ventanas como la puerta no me gusta abrirla de vez en cuando si la abro no les digo que no así la abro pero este la mayor parte del tiempo está cerrada al menos que venga mi esposo que es el que viene los fines de semana a él le gusta mucho abrir la puerta y salirse al jolecito allá al que tengo acá enfrente ahí le gusta sentarse y más si vienen los nietos también le piden que que le abra la puerta para salirse allá al balconcito pero pues bueno amigas ya vamos aquí a empezar a terminar a empezar no ya vamos a terminar de tender aquí la cama ya le dimos su sacudidita a lo que es el respaldo y pues bueno aquí ya estoy poniendo ya las fundas creo que en un vídeo anterior amigas ya les había comentado que mi mamá vende colchas cobertores este edre colchas pues bueno esta colchita también se la compré yo a ella es de doble vista también por este lado tiene estas que son unas hojitas en color azul y por el otro es blanca con unos puntitos negros aquí voy a empezar a darle una limpiadita a los muebles que tengo aquí al lado de la cama y voy a utilizar es el limpiador de míster meyers que la verdad deja un aroma muy rico aroma como a terapia aterriz aterriz a a a a Amigas miren esta bolsa la conseguí en Waldo's, no me acuerdo se me costó $19 o $39 pesos Pero me encantó bastante amigas y precisamente la compré para esto para meter lo que son las colchas o cobertores La verdad me super encantó este producto amigas se los recomiendo Aparte que trae como las bolsas Ziploc, trae sellador y pues este ahí yo estoy apachurrándolas miren para sacarle todo el aire Y se compacta muy muy bien la verdad me gustó bastante este producto de Waldo's Y miren lo que más me gustó también es que trae agarradera Hola chicas pues por fin ya le di la cara verdad andaba toda chimoltrufia Ya ahorita ya estoy lista amigas ya me puse este vestido ahorita les voy a mostrar Me puse un vestido y unos zapatitos en color negro para irnos ¿Se acuerdan que hoy les dije que tenía cita con el traumatólogo? Pues bueno vamos a ver los resultados de la resonancia Y pues bueno miren así quedó por acá por acá de este lado Estuve colocando nada más este vasito Que no me acuerdo si lo compré en prichos o en Waldo's Espérame porque hay mucha luz y no se cansa A ver bien voy a cerrar un poco la cortina La persiana ahora si no se si se vea mejor Le estuve poniendo este vasito Y este ramito que estuve comprando en Wallman Y pues bueno ahí tengo la vela de color Y por este lado aquí en lo que es mi cabecera aquí en el buró Coloqué esta Esta calabacita pues para colocar ahí Lo que es mis anillos, mi reloj Y estuve poniendo este cuadro que ya lo tenía Este lo coloqué el año pasado Creo que allá abajo en el recibidor No me acuerdo en dónde Pero pues ahora lo dejé aquí en este espacio Y pues bueno cuéntenme amigas cómo les va su día Les muestro cómo va mi mano Miren ya se me está cayendo todo el pellejito Y si vieran cómo me arde cuando me pongo mi pomada Ahorita me la voy a estar colocando Que es esta Esta pomada La compré en la Guadalajara Pero este Bueno esta me la recomendó una amiga Dice que es muy buena para cicatrizar Y no te va a dejar mancha Como si tuvieras este Cómo les diré Sí como si tuvieras vitiligio Algo así me dijo ella Y pero pues bueno no sé si es correcta la palabra esa Pero aquí se las menciono yo Verdad no sé si esté bien Pero pues bueno miren así va Me coloco la crema Y hagan de cuenta que me arde bastantísimo Como si me estuviera Como si me hubiera vuelto a quemar Este Y me recomendaron una Que es la de tepescohuite Algo así También me dijeron que la venden en la Guadalajara Que también es muy buena Y también me dijeron que de la campana Ya no sé amigas Cual ponerme ustedes Cual pomada me recomiendan Ya ahorita ya es tarde amigas Miren ya van a ser las 12 Ya van a ser las 12 Y pues tengo que ir a consultar El doctor consulta de 11 a 1 Y lo único que voy a estar haciendo Ahorita voy a bajar Y me voy a preparar un cereal No sé a ver qué Me preparo Unas galletitas Me como No sé a ver qué Pero algo que sea rápido amigos Y ahorita ya no me da tiempo De preparar ningún almuerzo Así es que Ojalá y termine pronto con el doctor Para venir a comer Si no pues me voy a tener que pasar directo A la escuela Y pues a ver si Como allá En los desayunos Que le dan a los niños Bueno no son desayunos Ya es comida Que le dan a los niños Ahí en la escuela A ver qué amigas A ver qué pasa Y miren Así es como Voy vestida El día de hoy Me puse este vestido Estos zapatitos También en color negro Tienen un poquito de tacón Pero Este Está amplio El tacón No está delgadito Y pues así nos vamos a ir El día de hoy Así es que Nos vemos al ratito Bien chicas Ya como entré salí Que no voy a consultar ahorita Porque está en cirugía Que va a consultar a partir de la Pasadita de la una Que es más o menos La hora que tantean Que sale De la cirugía Y le digo A la señorita ¿Por qué no avisan De que no No va a consultar el doctor? O sea La verdad Si estoy molesta Porque pues No vivo tan cerquitas de aquí Y venir a dar la vuelta Hasta acá Para que me digan Que no va a consultar Y le digo Pues yo a partir de la una Yo no puedo Porque pues yo trabajo Ah bueno Pues a ver Cuando vuelva a sacar la cita Amigas No sé Mañana no puedo Yo creo que va a ser Hasta el día viernes Cuando voy a volver a venir O no sé amigas La verdad no sé La verdad estoy bien molesta Pero pues bueno Llevámonos para la casa Es total Ni almorcé Ni nada Por venir a la cita Pero pues ya Llevámonos a la casa Ya hay que quitarnos Este coraje Que hice ahorita Y pues bueno Vámonos amigas Que hay mucho que hacer En la casa todavía Y pues amigas Ya no alcancé A comer en la casa Pero miren Me voy a comer Este platito De sopa de letras Que prepararon las señoras Aquí en el comedor En el área de la escuela Esta sopita Fue lo que comieron Los niños Pues el día de hoy Y es lo que yo voy a estar Comiendo también Provechito amigas Al día siguiente ¿Cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto Tenerlas por acá Pues bueno miren Yo acabo de llegar De las tortillas Como mi hija Ya iba para su trabajo Le dije Dame un rayo Ahí a las tortillas Y me dice ¿Y te vas a regresar a pie? Digo pues sí Le digo A fin que como quiera Estás cerquitas Y miren Ahí ya en el piso Ya tengo ya Este Lo que es la La ropa de ella De su cama Le tocó cambio también El día de ayer Estuve quitando las mías Pero ya no me alcanzó El tiempo de lavarla de ella Y pues fue bien amigos Porque se vino el agua Como a las 2 de la tarde Empezó a llover Pero bien fuerte Haga cuenta que el cielo Se estaba cayendo Y hasta con truenos Y relámpagos Pero pues bueno Se me alcanzó A secar la ropa Y ahorita Estoy lavándola de ella Ya empecé Desde temprano Ahorita en la lavadora Está un cobertor Que es el que me urge Que se seque ahorita Más pronto Pero según El día de hoy No va a llover Ya viene el pronóstico amigas Y que no va a llover Y por acá tengo Este Unos frijoles Que los licué Porque le estuve haciendo De almorzar Unas enfrijoladas Yo no he almorzado Y por acá amigas Miren Tengo un pedacito De pasta de hojaldre Que me quedó La otra vez Que hice las flores Y acá tengo otra Que ayer fui a comprar Un poco de mandado Que me hacía falta Para completar la semana Aproveché y compré Otro pedazo De pasta de hojaldre Para ver si Hoy amigas Hoy a ver si Les hago La receta De las florecitas De manzana Perdón Amigos Todavía El gallo Lo traigo Y atorado Este Para ver si Les alcanza Hacer hoy Las florecitas De manzanas Pero hay Mucho que hacer Por aquí Por la casa Voy a parar Obra Como quien dice Como a las dos A las doce Perdón Porque me tengo Que arreglar Para irme al trabajo Amigas Ojalá Y termine de lavar eso Yo creo que si Voy a terminar Alcanzar de lavar eso Quiero ir también Allá enfrente A lo que es El pequeño jardín Que tengo amigas Ir a ver Que le hago ahí Y voy a dar Una limpiadita Ahí para que se vea Un poquito mejor Presentable Ahí la entrada Y vamos a poner Un tapete Que también ahí Tengo ya guardado Ya de Digo que ya tiene El año ahí guardado Que no lo he puesto Amigas Pero pues bueno Ustedes me van a acompañar Espero y se queden El día de hoy Conmigo en este vlog Y pues Vamos a empezar El día amigas Vénganse Vámonos con toda La actitud Miren amigas Estamos en el cuarto Donde le falta Una buena organización Aquí ya está Un poquito más o menos Ayer le estuve dando Una escombradita No crean que está Al cien Claro que no Pero pues vine Porque voy a tomar Unas flores Miren en este canazo En este canasto En este canasto que está aquí Aquí tengo todas las flores Aquí coloco todas las flores De todas las temporadas Y pues vamos a ver Que flores nos vamos a llevar Allá afuera Para arreglar nuestro jardín Pues ya que no tengo plantas Naturales amigas Porque pues todas se me Se me mueren No sé No sé por qué Todas se me mueren Pero vamos a llevarnos Pero vamos a llevarnos Unas hojitas de otoño Estas que son En color naranja Y tengo estas Y tengo estas otras Por acá que también Son en color naranja Amigas Miren estas También son en tono Naranjita Como un bailecito Vamos a llevárnoslas también Como les digo Vamos a ver Que podemos hacer En ese jardín Y pues Yo creo que ya son todas Amigas Todas las que me voy a estar llevando Vamos a ver Cómo le vamos a hacer Ya no veo otras más Otras naranjitas más Miren Vamos a llevarnos estas A ver qué podemos hacer Y por este lado De aquí de la cama Miren Aquí tengo todavía Unas cositas De otoño También Vamos a ver Que este Que nos puede servir Miren También tengo este letrero Tengo este de bienvenidos Tengo esta escalerita También Vamos a llevarnos Todos estos Amigas A ver Que nos puede servir Porque también Voy a decorar La entrada Voy a estar Decorando La Como les digo Voy a estar Decorando La La entrada También de ahí De abajo De la casa Y pues vamos A ver Que nos Que nos sirve De aquí Para Para ponerlo Voy a llevar También esta calabaza Eso era Eso era así Amigas Ya con toda La actitud Vamos a ponernos A trabajar Aquí En este espacio Pero les muestro Miren Esta plantita Esta lengua De suegra No sé si se acuerden Que la tenía Allá En mi recámara Pues bueno Nada más Un día De repente Estaba así Toda caída No sé Realmente Qué le pasó Les digo Amigas Que a mí Las plantas Nada más No me quieren No sé Por qué No se me den No sé Si no tenga Buena mano No sé La verdad Chicas Pero pues Aquí vamos Ya a empezar A darle Una sacudida Aquí A este espacio De la entrada Amigas Este pequeño Jardincito Si se le puede Llamar Que es lo único Que tengo Ya que pues Ya no tengo Más espacio Más que Este que está Aquí en la entrada Y pues vamos A ponerlo bonito Vamos a decorarlo De otoño Y espero Y te quedes A acompañarme A ver Cómo lo vamos A dejar Van a ver Que lo vamos A dejar Bien bonito Más que ¡Suscríbete! 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 Aquí al lado de mi bote estaba esta plantita amigas que traigo en la mano y aquí voy a arrancar otra, esas creo que se llaman Teresitas y pues creo que dan unas florecitas muy bonitas, vamos a colocarlas aquí a ver si estas si se me dan amigas, creo que dicen que estas se dan en todo lugar, vamos a ver si es cierto. Pero este pues bueno ahí vamos a estarlas colocando a ver si es cierto que se nos dan y vamos a ponerle un poquito de agua. Ahora ando por acá, ya terminé allá, ahorita les voy a mostrar como quedó, pero se acuerdan que al principio de cuando empecé a limpar aquí lo que es el jardín, les mostré esta platita, miren, no tiene raíz. No tiene nada, no sé por qué esté así, esta es la que tenía yo en mi recámara, no sé qué le habrá pasado, quiero sembrarla en esta, quiero quitar la tierra de esta maceta que está aquí y sembrarla en esta, en esta que está más grande. Pero estoy en un dilema, como no tiene raíz, no sé si vaya a, se vaya a dar o otra sería cortarla y ponerla en agua para que eche la raíz. Así he visto que, pues que le hacen verdad que la cortan y la ponen en agua para que eche raíz. Yo creo que es lo que vamos a hacer amigas, cortarla, ponerla en agua para que eche raíz y pues esperar para que, para poderla sembrar. Mientras, pues bueno, así se va a quedar esta tierra ahí, esta la voy a tirar también y voy a tirar esta también. Pues bueno amigas, miren, ya corté lo que es la parte de abajo de la lengua de suegra, ya la puse aquí en agua, miren, ya le corté un pedazo. Vamos a esperar a ver si echa raíz y aquí también tengo otra lengua de suegra, amigas, pero está muy chiquita la maceta, también tengo que cambiarla, pero ahorita ya no va a ser, amigas, porque ahorita ya es bien tarde. También voy a cambiar esta que es, este, creo que de la abundancia y por acá tengo otra más abajo que también es de la abundancia. Y por este lado tengo esta que también es como una suculenta, algo así me dijo mi consuegra, porque ella fue la que me la regaló, porque la verdad, amigas, a mí no se me dan las plantas, no sé por qué, pero no se me dan. Y por este lado, miren, tengo aquí otras, otras macetas, que en estas macetas estuve colocando lo que es, este, la semilla de mango, bueno, la bola de mango, necesito checar si ya abrió para echar raíz y no, pues, este, pues sacarlas y no sé qué vaya a hacer con esas macetas, no sé si vaya a poner ahí las plantitas que son más chiquitas, por ejemplo, la lengua de segura que, la maceta en la que tiene, en la que está ahorita, está muy chiquita, pero, pues, bueno, ahorita eso no va a ser, amigas, porque ya van a ser las 11 y ya se les hizo tarde. Ahorita les voy a mostrar ya cómo estuvo quedando acá de este lado en el jardín, para que vean que quedó muy bonito. Bueno, pues, a comparación a cómo está, de verdad quedó bonito. Ahorita se los voy a mostrar. Chicas, miren, dije, en esta maceta no tengo nada, no sembré nada ahí, la vacía aquí porque voy a tirar esta tierra, porque se me hace que ya, ya estaba ya como podrida, no sé, se me hacía que tenía como animalitos, y pues, bueno, la estuve vaciando aquí en la bolsa para tirarla, y miren, sí tenía una, 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 ¿cómo se llama? Semilla de, una semilla, bueno, el hueso de, de, de un mango, y miren, sí abrió, sí abrió, así es que, pues, voy a ponerle tierra nueva a esta maceta para colocar ahí la semilla, y espero, y no le afecte que la haya cambiado de, de maceta, bueno, de tierra, ¿verdad? Pues, vamos a hacerlo ahorita. Es ahora sí, mis chicas, miren, aquí ya les muestro ya el resultado final de cómo quedó aquí este pequeño espacio, ya un poquito más limpio y decorado con estos colores de otoño. Miren esas calabazas que bonitas se ven ahí, y pues, este, resaltan mucho, amigas, resaltan mucho ese color aquí, y este letrerito que estaba indecisa de ponerlo ahí, o ponerlo un poquito más arriba, pero al final lo estuve dejando en ese lugar. Y pues, las plantitas que estuvimos colocando aquí, las Teresitas, ojalá y se nos den, amigas. Y pues, por acá, por este lado, tenemos las tortolitas que les estuve colocando, esas florecitas ahí, muy otoñales, que también resaltan bastante, amigas, resalta demasiado, y de este lado estuve colocando esta corona, y pues, fue lo único que le estuvimos haciendo a este espacio, amigas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal quedó? Espero en sus comentarios, chicas. Y pues, bueno, ya por dar por terminado, amigas, la limpieza de este espacio, vamos a dar una trapeada, vamos a dar una trapeada, y si se podrán fijar, no es el mismo trapeador tampoco que utilizo para la parte de adentro, este trapeador nada más lo utilizo para el área de la cochera, y pues, así vamos a estar, amigas, dándole una trapeadita para quitarle ese polvo, ese color opaco a este piso. Y pues, aquí ya vamos por la segunda pasada, amigas, y si se pueden fijar que ahí arriba de la banca tengo los botes, los botellones de agua, pues bueno, ya le hablé al agua para que viniera a surtirme los botellones, porque ahora sí que ya me quedé sin agua, chicas. Amigas, pues, ya estamos aquí ya adentro, ya me cansé, ya me cansé, este, ahorita lo que voy a estar haciendo es mi almuerzo, amigas, porque ya van a ser las 12, ya no me alcanzó a prepararles lo que fue las, lo de la pasta de hojaldre, pero si Dios quiere, llegando en la tarde se las preparo, amigas, preparo la, les enseño la receta de cómo preparar estas, estas florecitas de pasta de hojaldre, ya se descongeló, ya no las voy a congelar, simplemente, nada más las voy a meter al refrigerador, porque, pues, en la tarde las vamos a estar haciendo. Aquí las voy a colocar adentro del refri, no la voy a congelar, y este refrigerador, amigas, también necesita una buena, ¿cómo se llama? Organización, organización, organización es lo que le falta también a este refrigerador, les digo, amigas, que tiempo es el que me falta, tiempo es el que me falta, porque, ya ahorita, pues, ya, ya es mediodía, ya me voy a ir ya a lo que es el trabajo, y, pues, ya no me dio tiempo de hacer muchas cosas, así es que, pues, este, vamos a, a preparar nuestro almuerzo, ya, almuerzo comida, para podernos ir, y el día de ayer, amigas, estuve, eh, cociendo lo que fue, eh, tomate, lo cocí, pero no lo licué, ahorita lo vamos a licuar, porque lo voy a ocupar, voy a hacer unos chilaquiles, se me antojaron unos chilaquiles, amigas, vamos a, a comer, a comer, almorzar unos chilaquiles, pero, pues, déjenme las, las coloco para que vean cómo los, los voy a preparar, son sencillos, no crean que es acá muy gourmet, no, son muy sencillos los chilaquiles que voy a hacer. Vamos a prender las cruz, amigas, para que se calienten, para, eh, ponerle las tortillas, que miren, ya, eh, ya son bien poquitas, por eso estuve trayendo tortillas en la mañana, que aquí las tengo, ahorita, como ya se enfriaron, las voy a despegar, y las voy a, a volver a guardar en esta bolsa, para, este, guardarlas en el refrigerador. Aquí ya tengo la licuadora, porque voy a, a licuar el tomate, que aquí está el tomate, voy a licuarlo, nada más que el vaso de la licuadora está bacana en, en los trastes, este, limpios, porque en la mañana estuve licuando los frijoles. Aquí, eh, yo le quito el pellejito, amigas, no me gusta licuarlo con, con el pellejito, le quito todo el pellejito, y nada más, el licuador, como quien dice, la pura culpa. Vamos a ponerle aceite, también ya tengo que llenar esta aceitera, voy a vaciarlo, también tengo que ponerle, eh, a lo que es el, al jabón de trastes, también tengo que rellenarlo, porque ya también ya, ya tiene muy poquito, creo que si le va a caber todo aquí a, a la aceitera, ya el aceite, amigas, está muy caliente, ya siento aquí que está muy caliente, por eso me quemo, verdad, amigas, porque no, no entiendo, no entiendo, pero ya está aquí todo ya, bien caliente, voy a ponerle las, las tortillas, voy a ponerle cuatro, yo así las parto, amigas, no las parto con cuchillo, ni nada, yo así, así con la mano. Y vamos a licuar el, el tomate, aquí al tomate nada más le pongo sal, amigas, porque cuando lo cozo, no le pongo nada, y ya cuando ya, ya lo voy a licuar, es cuando le pongo sal. Y vamos a licuar, así es que vamos a licuar, pero vamos a moverle primero las tortillas. Por aquí tengo los vasos, para vaciar, ¿cómo se llama? El tomate. Ya así se me hace muy fácil, amigas, este, cocinar, ya no me preocupo de estar haciendo lo que es el tomate, así ya nada más me ocupo, voy a agarrar y lo saco y ya lo utilizo. Y pues se va a guardar, esto va a los trastes sucios. Por acá también, amigas, en lo que es la tarta tengo ya, ¿cómo se llama? Unos disteces que también tengo que, voy a, quiero dejar ya la comida preparada para no andar a la carrera en la tarde que llegue y ya pues llegar directamente a comer. Y si no, si no lo hago, amigas, tenemos que llegar, digamos aquí como a las seis y media, porque mi hija pasa, mi hija pasa por mí al trabajo. Llegamos aquí a las seis y media, de aquí a lo que yo haga de comer, pues nos da a las ocho y ya es comida, cena. Así es que pues quiero a ver si me alcanza el tiempo de preparar esos disteces. Lo voy a hacer también con un arroz, pero pues vamos a ver el tiempo, amigas. Voy a estar sacando las tapas de, de esos frascos, para guardarlos. En este, en este, ¿cómo se llama? En este capón tengo todas las tapas, amigas. También tengo que organizar ahí. Aquí están las tapas. Para colocarlas aquí. Miren, aquí ya están. Ya están listos, miren. Aquí ya tengo ya el puré de tomate ya preparado. Pero ahorita lo voy a ocupar. Voy a dejar uno, el otro lo voy a guardar en el refrigerador. Porque pues uno, ahorita lo voy a estar ocupando para echarle a lo que son a los chilaquiles. Y pues voy a guardar este aceite que todavía quedó. Y vamos a guardar esto, amigas. Pero ahora sí, las llevo conmigo. Para que no se me vayan, ¿eh? Las llevo conmigo. Vamos a guardar esto. Pues el tomate en el refrigerador. Y este... El aceite en la alacena. También, amigas, quiero cambiar las cortinas de aquí. Quiero quitar esas cortinas. De hecho, las tengo ahí en el mueble de la sala. Ahí tengo las cortinas porque es lo que quiero hacer también. Cambiar, cambiar esas cortinas. Y este... Ponerle estos rollos, amigas. Miren, aquí tengo unos tubos de rollo. No sé si alcancen a ver. Miren. Tengo unos tubos de rollo. Pues bueno, esos tubos de rollo quiero ponerlos ahí en esa cortina. Para que no se vea así, miren. Así todo amontonada. No sé si alcancen a ver. Se vea así todo. La que voy a poner tiene... En donde va saltado el tubo tiene unos aritos. Y pues se va a ver más estilizado, amigas. Se va a ver más de caché. Así es que pues... Eso no va a ser hoy, amigas. Eso yo creo que va a ser mañana. Pero mañana les comento, amigas. Déjenme la volteo para acá porque la dejé viendo muy para allá. Les comento que mañana tengo cita, chicas. Van a decir otra cita con el doctor. No, ya no voy a ir con el doctor. Yo creo que voy con el trauma hasta el viernes. Porque mañana tengo cita con la chica que me hace el retoque de la ceja. Porque miren, ya me hace falta un retoque. No sé si alcancen a ver. Me hace falta un retoque. Y pues bueno, voy a ir. Me cito mañana a las nueve de la mañana. Así es que pues ustedes me van a acompañar. Claro que las voy a llevar conmigo. Ojalá y la chica quiera que me dejen grabar, ¿verdad? Para enseñarles cómo me hace. Creo que la vez pasada que me lo hice, sí se los mostré en un video cortito. Algo así. Parece que sí se los mostré. Pero si hoy me da, bueno, si mañana me da chance de grabarles más tiempo de cómo me prepara y todo. Todo lo que utiliza, pues bueno, se los voy a grabar. Si no, pues hay un pedacito a escondidas, se los grabaré. A mí me gusta que la tortilla esté bien doradita. Miren, no me gusta que la tortilla esté... Que a tiempo de comerla cruja, se sienta rico, no que esté aguada. A mí me gustan bien doraditas. De hecho, te podría decir quemaditas. Miren, no sé si alcancen a ver que ya están unas como... Que se está quemando. Así me gustan, amigas. Y miren, ¿se acuerdan que en el video anterior, o no sé cuál video, les comenté que íbamos, mi esposo y yo a las bicicletas? Miren, aquí está donde. Tengo una playera de él. Que aquí se la tomaron en... Bueno, cuando íbamos a las bicicletas. Y yo no tengo fotos, amigas. Él es el que tiene fotos de la rodada. Cuando íbamos a la rodada de las bicicletas. Déjenme las coloco para acá. Él es el que tiene fotos donde íbamos a la rodada de las bicicletas. Les voy a pedir que me mande unas fotos que... Sí que me las mande por WhatsApp. Para yo mostrarse a las amigas. No me van a reconocer ahí. Ahí estoy súper flaca. Aquí ya casi ya está donadita la... Lo que es la tortilla. Ya la cebolla ya se está acitronando. Le gusta un poquito el aceite. Se me hacía que le hacía falta un poco de aceite. Pero ya, aquí ya casi ya está el sonido. Vamos a ponerle. Le voy a poner la sal. Le voy a poner la sal. Miren, aquí está la salsa. O sea, ¿se acuerdan que les dije que tenía bastante? Miren, ya va más de la mitad. Ya se va a acabar. Y pues, aquí tengo los quesos. Miren, en esta quesera que la compré en el Véter. Está muy buena. Está muy buena. Me gustó bastante este producto del Véter. Aquí es donde tengo el queso. Tengo queso panela y tengo queso ranchero. Tengo de esos dos quesos. Y pues, vamos a ponerle el tomate. Y un poquito de sal. Así porque sí pica, amigas. Pica mucho. Y ya nada más, al último, ya le pongo el queso. El queso ahora no creo que se lo vaya a rallar, no. Se lo voy a poner así por la mano. Ya le voy a apagar. Y le voy a colocar el queso. Ya llegó el agua, amigas. Ya llegó el agua. Llegó muy pronto. Déjenme y las coloco aquí. Ya quedó, amigas. Ya quedó lo del agua. Ese tenía ese pendiente porque dije, a lo mejor me meto a bañar. Y va a venir el del agua y pues, me va a encontrar. No me va a encontrar. Pues bueno. Ya quedó el agua. Ya quedó el agua, amigas. Ahora sí, voy a almorzar. Pero, ¿saben qué? Pero, antes de almorzar, voy a lavar el arroz. Voy a lavar el arroz para, a ver si le he perdido mi alcance. Alcanza a hacer el arroz, amigas. Lo que ya es, ya está bien. Ahorita hay que lavar el arroz también. Hay que guardar todo esto. Para dejar aquí todo limpio, amigas. Y traerme el, lo que es el arroz. Para ya este, dejarlo limpio en lo que yo almuerzo. Lo lavo, lo dejo lavado. Para, este, que ya esté listo para cuando lo vaya a preparar. Para cuando lo vaya a alisar. Pero, se me, me acabó el arroz que tenía aquí en, en este contenedor. Así es que le estoy vaciando más. Creo que ya se acabó también este. Este también, amigas, ya, ya quedó vacío. Vamos a ponerle un poquito más de arroz aquí al colador. Miren. Y ya quedó también llena este contenedor. Vamos a lavarlo. Miren aquí también me esperan los amigos los trastes. Vamos a lavarlo. Y aquí lo voy a dejar que se, que se, eh, escurra. Y pues bueno. Vamos a almorzar, amigas. Y aquí ya, este. Ya están aquí mis, mis chilaquiles. Miren. Bien ricos. ¿No se les antoja? Vénganse. Vénganse a almorzar, a almorzar a comer conmigo. Que, pues, ya es tarde. Creo que ya, ahorita les digo que era esto. Ya son las 12, 20 migas. Ya bien tarde, pero bueno, me voy a disponer a almorzar. Este, ¿ustedes gustan? ¿Gustan un taquito? Está muy, 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 muy bueno. No lo he probado, ¿verdad? Pero se ve muy rico. Vamos a probarlo, a ver qué está, qué tal está. Miren. Todavía hasta sale humito. Quedaron riquísimos, amigas. Muy ricos que quedaron. Perdón, si los estoy antojando. Provechito. A todas aquellas personas que están haciendo lo mismo. Pues, nos vemos a ratito, amigas. Voy a terminar de almorzar. Una vez que ya terminamos de almorzar, chicas. Ahora sí, hay que disponernos a limpiar aquí lo que es la tarja. Hay que dejar todos los rastecitos limpios antes de irnos a trabajo. Hay que dejar todo limpio para este regresando. Yo creo que los voy a estar guardando porque voy a dejarlos que se escurran muy bien. Bueno, amigas, ya quedó lista la comida. Ahora sí, ya me voy a meter a bañar. Miren cómo quedó el arroz. Ya está listo. Y, pues, por acá, por este lado, la carne también ya quedó lista con papitas. Así es que, pues, vamos a meternos a bañar. Ya es la 1.20. Ya hizo una hora de que comencé a hacer más o menos la comida. Ya se me hizo tarde. Miren, ya también ya metí los garrafones. Más al rato que llegue, los arrimo para allá, para la cocina. Pero ya los vamos a bañar porque ya es tarde. Ahora sí que a bañarnos rapidito, rapidito. Para irnos a la escuela. No sé lo que me vaya a poner. Voy a llevar pantalón. Yo creo que sí es lo que me voy a llevar pantalón. Aquí tengo los pantalones. Pero también es un desorden aquí en este clóset, amigas. También tengo que poner orden. Pero, bueno. Ahorita nos vemos, amigas. Déjenme escoger a ver qué me voy a poner. Bueno, amigas, ya estoy lista para irme a trabajar. Miren, aquí tengo la ropa que acabo de quitar del tendedero. Ya está seca. También tengo la que estuve lavando el día de ayer. No he tenido tiempo de acomodarla. Así la voy a dejar. Si en la noche tengo tiempo, la voy a acomodar. Si no, hasta mañana, muy temprano, amigas. Pero así voy a ir el día de hoy. Llevo esta blusita. Llevo pantalón de mezclilla. Y llevo estos zapatitos. Estos tenis. Y así ya nos vamos, amigas. Ya es tarde. Ya faltan cinco para las dos. Ya es bien tarde, miren. Faltan cinco para las dos. Y, pues, bueno. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy, amigas. Espero y tengan un maravilloso día. Llegando, les voy a grabar la receta de las florecitas de hojaldre. Se las voy a poner en otro video para que este video no se haga muy largo. Y no sea muy tedioso. Y no se me vayan a aburrir. Así es que nos vemos en un próximo video, amigas. Que tengan un excelente día. Bye.